Baila esa minifalda, que risa que me da, porque se te ve la tanga, y no puedes esperar que te deje Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, en el party Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, en el party Su meneo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga Leña para el carbón, leña para el carbón, leña para el carbón, leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, en el party Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, en el party La tía es una chica que le gusta el humón, 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 una chica que le gusta el humón Pam, mamuta, leña para el carbón Pim, pum, pam, mamuta, leña para el carbón Baila esa minifalda, que risa que me da Porque se te ve la tanga y no puedes esperar que te dejo Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, en el party Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, en el party Su meneo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga Prendiendo fuego la pista de nuevo, DJ Alex ¡Gracias! ¡Gracias!